Están haciendo historia, ellos y ellas, nos acercaron a esta lucha que mi generación no conocía, nos acercan a esta otra lucha, lamento que muchos de ahí les se retiren, que no tengan más ganas de escuchar, lamento muchísimo, pero sigo, estoy, orgullosa de los estudiantes. No tengo mucho más para decir. Esto que rechazaron no solo respondía a una problemática que rechazamos todos los jóvenes en el cotidiano, sino también que están realizando tanto el trabajo de los demás, con sus padres, y el trabajo que hizo el proyecto de la vida estudiantil durante todo un año. Entonces, ¿qué lugar y qué participación nos dan a los jóvenes hoy en día? Eso también es algo para la transparencia económica de los demás. Te agradezco, que los jóvenes y las jóvenes que asisten a nuestras escuelas secundarias, y doy fe de casi todas, trabajan, estudian, se forman, los formamos los docentes y las docentes en los distintos espacios, no son desconocedores de la realidad, sí estudian, sí saben, no les vendemos espejitos de colores, ni nosotros, ni ustedes. Ellos, por suerte, nos enseñan, nos están haciendo historias, ellos y ellas nos acercaron a esta lucha que mi generación no conocía, nos acercan a esta otra lucha. O sea, lamento que muchos de ellos se retiren, que no tengan más ganas de escuchar, lamento muchísimo, pero sigo, estoy, orgullosa de los estudiantes, orgullosa de los estudiantes que hoy están en las escuelas secundarias, no sólo por estar en una Olimpiada, ya está, sino por cuidar sus espacios y cuidarse entre ellos en la noche, cuando todos nosotros, finalmente, nos vamos a dormir. Aplausos